Saludos a todos, los invitamos a que asistan al primer congreso de historia militar que se llevará a cabo los días 19 y 20 de octubre en el gimnasio Enrique Taylor de la Universidad Madero en Puebla, Puebla. Durante el primer congreso de historia militar contaremos con una exposición de piezas originales y réplicas, cascos, medallas, uniformes de todos los periodos de todos los ejércitos, así como conferencias con títulos como los 10 errores más grandes de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, Eros de Churubusco, la aviación durante la Revolución Mexicana y Porfirio Díaz General. Además contaremos con una trivia para público abierto sobre historia militar. ¡Nos esperamos!